Gracias. ¿Hola? ¿Micrófonos apagados? ¿Hola? ¿Micrófonos apagados? Bien, se están conectando. Muy bien. Ya están entrando más. Muy bien. Micrófonos apagados. Veo de todos. ¿Hola? Hola. 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 ¿Micrófonos apagados? Bien. Ok, se están conectando. Muy bien. Veo a más. Excelente. Memo. Listo. Perfecto. Ok. Bien. Antes de continuar, chicos. Ya que están listos. Sí les quiero hacer mucho énfasis, chicos. De verdad. Necesito que, por favor, los micrófonos siempre estén apagados. Por favor. ¿Sale? Yo sé que estamos en casita y a lo mejor está mi hermanito, está mi hermanita o está mi mamá, está mi papá. Están en casa. Yo lo sé. ¿Sí? ¿Sí? Pero si yo, Jerry, atención, por favor. Pero si yo prendo mi micrófono y a lo mejor están escuchando radio, están escuchando la radio o tienen la televisión prendida, todo se escucha, chicos. Y se empieza, hay mucho ruido. ¿Sale? Se empieza a hacer mucho descontrol. ¿Sí? O sea, a lo mejor mamá está en casa y mi mamá está con mi hermano platicando o checando alguna tarea de la escuela y prendo mi micrófono y empiezo a escuchar. Entonces, no puede pasar esto, chicos, de verdad. ¿Sí? Necesito que, por favor, los micrófonos siempre estén apagados. Por favor. Ahora, otra cosa. Yo veo que muchos de ustedes están en su recámara, tienen su espacio perfecto donde están tomando las clases. Excelente. Pero a lo mejor unos estamos en la cocina, otros estamos en la sala, otros estamos en el jardín. No pasa nada. Está perfecto. Pero sí necesito que, por favor, nos concentremos en este momento. No es momento para distraernos. No es momento para estar jugando. No es momento para estar dando vueltas con la silla que tengo. O sea, no. Por favor, no. De verdad. Mis Annie, mis Moni, mis Dani, el profesor Arturo, están metiéndose a todas las clases. ¿En qué momento? No lo sé. Ellos se meten de repente y ellos toman nota. Y aunque no estén ahí físicamente, ellos están levantando reportes. Cami, la pantalla prendida, mi amor, por favor. Están teniendo reportes de quiénes son las personas que están hablando, que no obedecen, que están jugando. ¿Sí? No es momento para estar sentados y estar así jugando y dándome vueltas. O sea, no, chicos. El tiempo se pasa rapidísimo. Ahorita ya son las 9.05. Y la verdad, yo no tengo por qué estar diciéndoles cada momento. Micrófonos, pantallas, siéntate bien. Chicos, ya están grandes. Son los más grandes de primaria menor. Entonces, tenemos que poner el ejemplo. Tengo que sentarme bien, ver qué es lo que estoy haciendo, poner atención. Tienen ustedes un tiempo, 20 minutos, para pararse, jugar, ir al baño, comer algo, tomar limonada, leche con chocolate, café. Lo que ustedes les den en casa. Pero en este momento es, cuando regresan, es para poner atención. Hasán, yo no quiero, de verdad, yo no quiero tomar nota y tener que mandar un mensaje a mamá, un mensaje a papá, diciéndoles. Oye, papi, ¿sabes qué? Pasó esto. Te encargo, por favor, que hables con tu niño o con tu niña. No lo quiero hacer. Yo mejor quiero mandar un mensaje y decirle, oye mamá, te felicito. Felicidades, porque ¿sabes qué? Este, Paulo estuvo extraordinario en la clase. Felicidades. Yo quiero hacer eso, de verdad. Yo no quiero estarles llamando la atención cada momento. Hace ratito hicimos la actividad de que las niñas tenían que contestar. ¿Sí? Lo hicieron, pero obviamente se escuchó demasiado ruido. Después los niños y se escuchó demasiado ruido. Ok, entonces ya no vamos a hacer este tipo de actividades porque no salen bien. Porque se escucha mucho relajo. ¿Sí? Veo, por ejemplo, varios de ustedes que están en su habitación, en su lugar. Padrísimo. Qué bueno. De verdad. Ayer se levantaron reportes. No, Arturo ya se metió hace ratito a la clase. Estuvo ahí Arturo. Ya checó. ¿Sí? De verdad, chicos. Vamos a comportarnos. Ya están grandes. De verdad. Ya están grandes. Yo no quiero tomar otras decisiones de estar mandando reporte y reporte y reporte. De verdad. No lo quiero. agua a poco pasando. Tienen que volver, ó. Ahora, cuando ustedes necesiten, eh. Sabemos bien que pues tienen ustedes tiempo para ir al baño. Tienen tiempo para tomar agua. Y cuando se regresan pues, obviamente es para poner atención y estar en clase. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ustedes tengan alguna duda? A lo mejor tienen ustedes alguna duda, ¿sí? Yo no quiero estar interrumpiendo cada momento la clase, porque ya levantamos la mano, porque ya quiero hablar, no. Bueno, yo voy a dar ciertos momentos, cierto tiempo, para que ustedes puedan opinar. No quiero que en cada momento estén interrumpiendo de verdad la clase. Va a haber un momento para compartir dudas, va a haber momentos para platicar, puede haber momentos para contar chistes, para adivinanzas, para divertirnos. Para todo hay momento. Pero de verdad, les pido su apoyo. Hay niños y niñas excelentes. Creo que todos, todos, todos son excelentes. No les quiero estar de verdad llamando la atención, ni tener que estar mandando reporte a casa del comportamiento de ustedes. ¿Quedó entendido? Yo sé que, que lo entienden y que vamos, que van a hacer caso, vamos a obedecer, para que todo esto salga de maravilla. ¿Sale? Cami, necesito la pantalla prendida, por favor. Ok, muchas gracias. Bien, antes de terminar la sesión anterior, estuvieron haciendo ustedes una actividad donde ponían su nombre y ponían un dibujito. ¿Verdad? Ok, vamos a ver este Paulo. Únicamente Paulo. Micrófono, gracias. Cuando diga nombre, obviamente prendemos este, nuestro micrófono, de la persona que les haya mencionado. Paulo, a ver, dime, ¿tú qué hiciste? Paulo con P. ¿Qué hiciste, Paulo? Un panda. Un panda. Paulo, panda. Ok, muy bien, Paulo, gracias. Bien, vamos a ver, Emil, ¿qué hiciste tú? Emil E, ¿qué hiciste, Emil? Un que, mi amor, no te escuché bien. Un que, mi amor. Se cortó como que el internet, mi amor. A ver, una más. Elefante. ¡Ay! Emil, elefante. Ok. Rodrigo Muñoz, gracias, Emil. ¿Qué hiciste, Roy? Raqueta. ¡Ah, Rodrigo Raqueta! Bien. Ashley, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Alacrán. ¡Ay, no! Ashley Alacrán. Ok. Andrea, ¿qué hiciste? Andrea, ¿qué hiciste, mi amor? Hice una abeja. Andrea, abeja. Una abeja. Ok. Bien. Andrea, abeja. Vamos a ver. Gael, ¿qué hiciste, Gael? Yo puse gato. Gael, gato. Muy bien. Valeria, ¿qué hiciste, mi amor? Un vestido. Valeria, vestido. Perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, ahorita continúo preguntándoles, porque son muchos. Y a los que les pregunté en un ratito, continúo con los demás. ¿Les parece? Ok. Ahora, con eso que escribieron, con el dibujo que hicieron, van a escribir ustedes un pequeñito, pero pequeño, cuento. ¿Sí? Por ejemplo, había una vez, Miss Coco fue a la playa. Y de repente iba caminando y se encontró a un cocodrilo. Que fue la palabra que yo escogí. Por ejemplo, Rodrigo comentó raqueta. En mis vacaciones pasadas, nos fuimos de vacaciones a casa de mis abuelos y me regalaron una raqueta. ¿Sale? Gael. Mi tía Gabriela me regaló un gato. ¿Quedó entendido? ¿Sale? Ok. Les doy dos minutitos. No tiene que ser muy grandote. Pequeñito. ¿Sí? ¿Sale? Dos minutitos, chicos. Por favor. ¿Vamos, Memo? Vale. Pantalla, mi amor. Aunque yo no los vea, procuren hacer la mejor letra posible. ¿Pero lo vamos a hacer ahorita a mí? No. Tenemos que escribirlo. Ah. ¿Sale? Por favor, Jesús. Escrito. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Mateo Franco. Letra bonita, letra cursiva, letra bonita. Yo no los veo, pero ustedes sí ven sus trabajos. Sí. Dime, Emil. Este, yo tengo cosas mío. ¿Mandé? Yo no tengo cosas mío. No te escucho bien, mi amor. Como que se te corta el internet, pequeño. Dímelo nuevamente, por favor. No tengo... Mi, ya acabé. Dime, Paula. Dime, Paula. Ya acabé. Excelente, mi amor. Los que ya vayan terminando, igual, micrófonos apagados, nada más pónganme, ya saben, las reacciones. En la parte de abajo. Mis. Manita de que ya terminé. Ya sea así o como Alex. Ya veo a Alex que terminó. Paula. Mis. Bien, Ivana, Jerry. Mis. Dime, Luis Ernesto. Bien, Pato. Pero con la letra que queramos. Procuren hacer letra cursiva, ¿sale? Procuren hacerlo. Y que les quede lo más bonito que puedan. Yo no los veo, pero ustedes sí, que cuando vean su cuaderno, digan, ¡ay, qué bonito me quedó! ¡Oh, qué bonita letra! Bien, Gael. Ya vi que Gael, Pato, terminaron. Matías, Mariana. ¿Listos? Un minutito más. Rodrigo Cueto. Nos sentamos bien, por favor. Bien, Daniel. ¿Ya terminaron? Cami, necesito la pantalla abierta, mi amor. Por favor. Roy Muñoz. Mateo Franco. Excelente. Ivana. Muy bien. Bien, chicos. De verdad que padres trabajar con ustedes. De verdad, sí. Pero nada más que a veces. Bueno, tremendos que son. Listo. Diez segundos. Diez. Nueve. Ocho. Siete, seis. Cinco, cuatro, tres. Dos. Bien, Jerry. Dos. Uno, cero. Se acabó el tiempo. Se acabó. Ok. Jesús, micrófonos apagados. Bien. Vamos a comenzar. A ver. Vamos a ver. Luis Ernesto. Me, lees, por favor, qué fue lo que escribiste. Vamos a escuchar. Sí, yo no lo, yo no lo pude terminar. Bueno, termínalo, por favor. Ok. Vamos a ver. Alex, ¿qué escribiste, mi amor? Alejandro, ¿me lo puedes leer, mi amor? Ok. ¿Qué es lo que escribiste, mi amor? Escuchamos a Alex. Yo escribí ardilla. Iba, iba por el bosque y me encontré una ardilla. Muy bien. Ardilla, excelente. Micrófono apagado, mi amor. ¿Sale? Ok. Eh, Sara. Yo escribí serpiente. ¿Y cuál fue tu cuento? Yo iba a Mérida y luego me iba a una antigua casa y me encontré una serpiente. Perfecto. Bien, Sara. Micrófono apagado. Bien. Vamos a ver, Hassan. Micrófono prendido. ¿Hassan? ¡Hassan! Ok. Carla, Daniel. Carlita. ¿Qué escribiste, mi amor? Mis, yo escribí un día encontré un kiwi en el bosque. Bien. Micrófono apagado. Pájaro. ¿Alguien de ustedes? Déjenme ver. Ya me dijeron. ¿Alguien de ustedes? ¿Quiere compartirlo? Mariana. Roy. Ok. Ya vi varios. Bien. Mariana. Voy, Vale. Mariposa. Estaba caminando por el campo y me encontré una mariposa. Muy bien, Mariana. Gracias. Vale. Voy, chicos. Voy, voy, voy. Un día, Vale pensaba ser diseñadora de modas y diseñó un vestido. Excelente. Muy bien, Vale. Perfecto. Gael. Voy, Mateo. Yo gato y escribí, tengo una mascota. Digo, tengo, de mascota, un gato. Ah, ok. Bien. Mateo Franco. Yo elegí Merck. Mi abuela me envió un paquete por Merck. Ok. Bien, chicos. Ok. Perfecto. Bien. Luis Ernesto. ¿Terminaste? Sí. Ok. ¿Cuál es mi amor? Luciérnaga. Un día en mis vacaciones en el bosque y me encontré una luciérnaga. Excelente. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Ok. Ashley. Último. Ashley. A ver, mi amor. Fuimos al bosque y al estar jugándonos salió un alacrán. Ay, qué horror. Muy bien. Gracias, Ashley. Perfecto. Ivana. Ok, ya el último. A ver, dime rápido, Ivana. Ok. Ahí voy, Lu. Perdón, mi amor. Chicos, yo sé que todos queremos participar. Vamos a ver, hija, vamos a ver. Ok. A ver, Ivana. Yo me he decir con Juan. Y blue. Cuando estaba en el norte me encontré un igloo. Excelente. Muy bien. Ok. Ahora, sí. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Con un color o con el mismo lápiz que tengan, voy a Andy. Con el mismo color o lápiz que tengan, ¿qué vamos a hacer ahora? En su pequeño cuento que ustedes escribieron, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan qué son los verbos? Me imagino que sí. ¿Verdad? Ok. ¿Sí? Los verbos son todas las acciones que pueden hacer las personas, los animales, las cosas. Correr, jugar, brincar, saltar, dormir, escuchar, escribir, encontrar, estar, espantar, nadar, patinar, esquiar, barrer, etc. Entonces, en su pequeño cuento, van a buscar los verbos que ustedes encuentren. ¿Sí? Me hiciste una preguntita. Permíteme. Dime, vale. Paulo. ¿Pero los vamos a circular o qué vamos a hacer? Circúlalos, mi amor. Circúlalos. Circulen ahí los verbos que encuentren en su historieta. Por ejemplo, fuimos a nadar. Nadar es un verbo. ¿Sale? Encontramos. Encontrar es un verbo. Escuchamos las olas del mar. ¿Sí? ¿Ok? Como jugar a las escondidas. Jugar es un verbo. Jesús Mateo, dime. Mis, ¿no importa que sea pasado, presente o futuro? No importa, mi amor. No importa si está en pasado, no importa si está en presente, no importa si está en futuro. Ok, vayamos buscándolos. Dime, Ivana, después Sara. ¿En dónde los circulan? Circúlalos, mi amor. Los vamos a circular. Encerrar. ¿Y dónde están? En tu pequeño, en el escrito, ¿qué hiciste, mi amor? En tu cuentito, ¿qué escribiste? Ahí, mi amor, búscalos ahí. Micrófonos apagados, gracias. Sara, voy, Paula. Eh, pero, ¿Iva es un verbo? ¿Iva? Ir. Paula. Paula. Ya acabé, mis. Excelente. Bien. Memo, ¿terminaste? Mis. Levantamos la manita, permíteme, Sara. Vaya poniendo manita. Mariana puso manita, terminó. Jerry. ¿Fui es un verbo? ¿Mandé? ¿Fui es un verbo? Nis. ¿Mandé? ¿Encontré un verbo? Encontrar. Hassan. Dime, mi amor. Yo ya estoy con nemis. ¿Listo? Sí. Ok. Perfecto. Vamos a contar. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Tres. Veo ya varios con manita. Romy, Mariana. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Excelente. Perfecto. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense bien. En el chat me van a escribir un verbo de los que hayan encontrado. ¿Sale? Pueden escribir en el chat. Y voy a ir revisando y voy a ir leyendo los verbos que encontraron. Pueden comenzar a escribir un verbo de los que encontraron en su cuento. No veo ninguno, chicos. A ver. Ok. Diseñar, caminar, encontrar. Mis. Sara, permíteme, mi amor. Enviar. Paula, nadar. Mateo, enviar. Carla, encontrar. Ok. Vale, pensar. Paulo, correr. Ok. ¿Les faltan más personas? Sara, ir. Jugar. Ser. Bien. Ir. Sara, ir. Vale, ser. Jugar. Encontrar. Faltan más. No veo a Hassan. Memo, encontrar. Ivana, encontrar. Camila, subir. Sara, llevar. Perfecto. No veo a Pato. Mateo, Franco. Andrea. Ya lo puse. Romina, correr. Muy bien. Ir. Salir. Llevar. Perfecto. Correr. Fueron. Perfecto. Ok, chicos. Bueno. Entonces, Luis Ernesto, recuerden entonces que los verbos son todas las acciones que realizan las personas, los animales o las cosas. Los aviones volaron, los elefantes comieron, los niños se durmieron, los changos bailaron. ¿Sale? ¿Qué he entendido? Ok. Perfecto. Ahora. Sara. Ok. Bueno. Bien. Luisa, nada. Excelente. Muy bien. Perfecto. Fíjense bien qué vamos a hacer. Yo les voy a poner ahorita, les voy a compartir una imagen y ustedes la van a observar. En esa pantalla ahorita que les voy a compartir, va a haber unas palabras. Mateo Franco, va a haber unas palabras. Pero, esas palabras, hay unas que están mal escritas, que tienen falta de ortografía y hay otras que están correctas. ¿Sí? Entonces, ustedes, me van a ayudar y me van a escribir en el chat, ¿qué palabra encontraron que está mal escrita? Las que estén mal. Las que estén mal. ¿Sale? ¿Sí? Ok. Observen las... Inmista. Dime, Sara. ¿Y si no tienen nada escrito mal? Sí están mal escritas, Sara. Sí hay unas, mi amor. ¿Sale? Obsérvenlas bien, Sara. ¿Una? Ok. ¿Micrófonos apagados? Ok. Esta ya la hayamos hecho. Del cocodrilo. Ok. ¿Sale? Sale, vamos a... Se las pongo por aquí. A ver, permítenme, es que no los veo bien. Ok. Ah, siguientes palabras. Ok. Cocodrilo. Ok. Listo. Silencio, micrófonos. Micrófonos apagados. Ok. Hay varias palabras que están mal escritas. Mis, ya encontré una. Ok. ¿Y en silencio? Ok. Ya veo que están escribiendo. Bien, Carla. Voy a quitarlas ya. Observen bien. Hay unas que sí están mal escritas, ¿eh? Mis, ¿qué tenemos que hacer? Es que me sacó de la reunión. Ok. Ok, no te preocupes. Micrófonos apagados. Tienen ustedes aquí en la pantalla unas palabras. Van a observarlas bien. Y van a ver ustedes que en esas palabras están mal escritas unas. ¿Sale? Mis, venado va con la B de Valeria. Ok. Silencio. Bien. De Valeria. Bien. Mis, tenemos que escribir. No. Observen. ¿Ya las observaron? ¿Sí? Y anoten cuáles son las que están mal escritas. Son una, dos, tres, no sé. Listo. Ok. Vamos a ver. Me están diciendo que las palabras que están mal escritas. ¿Listos? Bien. Ok. Ya me dijeron venado. Balón. Ok. ¿Qué otra? No. Ah, ok. Beso. Perfecto. ¿Qué otra encontraron mal? Venado. ¿Qué otra? Vacaciones. Correcto. Bien, chicos. Vacaciones. Vacaciones. Balón. Venado. Perfecto. Perfecto. Ok, chicos. Fíjense bien. Las observaron. Y me doy cuenta de que sí. La mayoría contestó. Correcto. Las palabras que están mal escritas, que ustedes checaron ahorita. ¿Sí? Que checaron y que observaron que estaban bien o estaban mal. Tenemos que son beso, está mal, balón, vacaciones, venado. ¿Sí? Muy bien, chicos. Mándeme, amor. ¿Qué? Tables. Vegetales. Vegetales. Vegetales está correcto, corazón. ¿Vale? Vegetales. Como un vegetal. Los vegetales. Las verduras. ¿Sí? Correcto. Muy bien, chicos. Ok. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Están bien. Ok. Perfecto. Bueno. Les voy a pedir de favor que se paren tantito de su lugar. Tantito, tantito. Vamos a estirarnos tantito de su lugar. Vamos a pararnos. ¿Sí? Eso. Ya veo que muchos de ustedes están ya parados. ¿Ya? Vamos a estirarnos. Arriba. Vamos a tocar el cielo. Yo iba hasta arriba a tocar el techo. Matías. Que todos nuestros músculos se estiren. Ahora vamos a tocar las puntas de nuestros pies. Así. Hasta abajo. Hasta abajo. No hay que doblar las piernas, ¿eh? Hasta abajo. Eso. Hasta abajo. ¿Listo? Movemos nuestros hombros. Paulo. De pie. Nuestros hombros. Nuestra cabeza. Para un lado. Para el otro. Vamos a dar círculos. Ya que nuestro cuerpo... Vamos a aflojar nuestro cuerpo. Memo. Vamos a dar diez brinquitos. Diez brinquitos. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso. Muy bien. Ahora vamos a poner nuestras manitas. Nuestras manitas en las pompas. ¿Sí? Atrás. En las pompas. Y vamos a brincar con nuestras piernas que peguen en nuestras manos. ¿Sale? Muy bien, Mariana. Vamos a dar diez. Una, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. ¿Listos ya? Nos relajamos. Vamos a sentarnos, chicos. Nuevamente. Vamos a sentarnos. Nos cansamos. Sentaditos. Nos relajamos. ¿Sí? Ok. Respiramos. Tomamos aire. Ok. Muy bien. Nos ponemos ya nuestro micrófono. Ya veo personas que están aplaudiendo. Dime, Sara. ¿Qué? Algunos están escribiendo por el chat. Sí, los estoy viendo, mi amor. Yo los checo. No te preocupes. Gracias. Ok. Bien. Entonces, ya para cerrar ahorita, ¿quién me puede decir con sus palabras? Vamos a ver. ¿A quién le preguntamos? ¿Evan? ¿Micrófono prendido? ¿Qué eran los verbos? Las acciones que hacemos. Las acciones que hacemos. Las acciones que hacemos. Gracias, Evan. Hassan. ¿Lo que dijo Evan, ¿es correcto o incorrecto? Romina, a tu lugar. Correcto. Hay que poner más atención, ¿es correcto lo que dijo Evan? ¿Es correcto lo que dijo Evan? Para que recuerden esto y no se nos olvide. Los verbos son todas las acciones que pueden hacer las personas, los animales o las cosas. Y hace ratito Mateo, Jesús Mateo dijo algo. Los verbos los podemos encontrar en presente, en pasado o en futuro. ¿Sí? Presente, lo hacemos ahorita. Pasado, ya sucedió. Y futuro, que apenas va a ocurrir. ¿Sale, chicos? ¿Sí? Ok. Bueno. Bueno, nos vamos a desconectar ahorita, chicos. Nos desconectamos. Y nos desconectamos en un ratito más. ¡Adiós, chiquitos! ¡Adiós, chiquitos! ¡Adiós, chiquitos!